¿Qué me la pondré? A yo me poné a avisarse la del mallado y a volar. Le voy subiendo el canal. ¿Dónde está vas a hacer el canal? Sí, pero siempre está poco. ¡Ah! ¡Cariño! ¡Qué gracioso! ¿Y díganle con el chico? No, no. ¿Cómo vas a hablar? Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!